Venga, va, vamos a jugar a los personajes Y van a preguntar a ver qué personaje soy Venga, va ¿Es un personaje real? No ¿Está vivo? A ver, si no es real, no, pues está vivo Bueno, pero que lo ponga tú Usted tiene que imaginar las preguntas ¿Es un personaje infantil? Sí Venga, otro Espérate que piense Espérate que piense Espérate que piense No, estoy pensando en En uno que conozcáis vosotros Lo siento mucho, pero el que he pensado es el que he pensado Venga, preguntar Preguntar No Así no Y haciendo preguntas ¿Es un personaje real? No En Halloween Sí será real Todavía no Venga Bien Otro Venga Venga, ya lo sé Ya lo he pensado Venga ¿Personas real? No ¿Es un personaje infantil? Sí Bueno Pero la gente mayor también Venga Otra cosa Otra cosa Esferas Es imaginario e infantil No No Llevas cuatro preguntas Tienes que pensar bien las preguntas Para acertarlo No No Lleváis cinco preguntas ya No ¿Cómo? No No Carece de importancia Lleváis seis preguntas No No Pero ha salido en películas Y en la tele sale Es infantil Violeta Es infantil Sí Pero los mayores también lo conocen Quiero decir que no es infantil infantil ¿Es la dieta? Ya la han preguntado la primera ¿Es real? No, no es real ¿Es gordo? Eh, sí Es gordo Hulk No No es Hulk ¡Jajaja! ¡Tor! No Llevas nueve ya No ¡Oye! Este está gordo ¿Cómo? No Diez Era Papá Noel Es que no ¡Aaaaaa! Venga Otro ¿Ves? Es que depende ¿Otro? Otro Venga Espérate que lo piense Espérate que lo piense Espérate que lo piense Que ustedes conozcáis A ver Que sea muy famoso Muy famoso Que lo conozca todo el mundo No, no ¿Era famosa? ¿Era una carta? ¡Oye! Oye Yo Venga Otro A ver Espérate que lo estoy pensando Bueno, si quieres piénsalo tú Y nosotros te preguntamos Venga Venga ¡Venga! ¡Violeta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me la llevo diciendo una carta! ¡Voleta! ¡Qué gracia! A ver Yo voy pensando Cuando lo piense Nos lo dice Que yo tengo un método Para acertar siempre Te lo voy a enseñar ¿Ya lo has pensado? ¿No? No No Es boli Venga Irene ¿Podemos empezar o no? Sí ¿Es real? ¿Es real? Espera que es una verdad Joder Me han dicho Yo lo tengo pensado No Ya estamos No Piensa otro Y cuando ella lo hagas pensado Me lo dice Ya Ya ¿Es real? Eh Bueno No, bueno no ¿Es real o no es real? Existe una persona ¿Tiene nombre? No No es real entonces No es real No es real Quieto, quieto Quieto No, es que no digas nada Porque estás perdiendo una oportunidad Si no es real Me quito A un montón de gente fuera Es de Disney Channel Perdona Pero si Es real No Pues ya me quito un montón de gente Estoy definiendo un personaje Binariamente ¿Dónde haces preguntas que sean? Si, no ¿Es real? No Cero ¿Qué más? ¿En serio no he llevado a ninguna? A ver ¿Qué pregunta vais a hacer? Llevamos una Si es real o no ¿Tú has dicho ¿Es de Disney Channel? No No es de Disney No Es chico o chica Chica Es que tienes que hacer preguntas inteligentes Ya Te quita No es real Y es una chica Es como el que no quiere Sí Como el que no quiere Yo tengo un gato Yo que ya tengo Ya sabemos que es una chica Que no es real Yo tengo una pregunta Es rubia Rubia No No Es como yo No 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 den más información Es una chica castaña Venga Es una chica castaña Que no es real Es la protagonista de un cuento ¿Protagonista de un cuento? Ha dicho que no es de Disney ¿Cómo se dice? Bueno Pero no es ¿Está más activo? No Pero es que podía ser De Disney Channel De una serie Y de Disney No son todos los personajes de cuentos Disney era un ladrón Y robaba Y los derechos ¿Qué? Venga ¿Ya cuántas llevamos? Llevamos Castaña Llevamos cuatro Yo te he preguntado Que si es de un cuento Y tú me has dicho que no Que no Pues entonces ¿Es de la tele? ¿Cinco? ¿Es de la tele? De la tele Vale Bien Buena pregunta ¿Es cantante? Sí Yo no sé quién es Podiló ¿Quién? ¿Quién? Yo sé quién es Yo no ¿No? A ver si tú Crees que mi vida Puede estar centrada En todas las niñas Irreales que salen en la tele Si yo fuera eso Sería un poco Un poco Que me tendrías que llevar a la cárcel Para mí Decirlo ¿Y si es de Disney? Sí, decirlo ¿Quién es? Es Ana Montana Ah No es Ana Montana Es que no es de Disney Es que no es de Disney Pero sí sale en la tele Dilo Dilo No, lo tiene que decir Tú puedes ver si acierta No Venga Dilo Pero sí Ana Montana no es Es que es un personaje Sale en la tele No es real Pero es cantante Pero es cantante ¿Violeta no es? ¿Pero de la serie de Violeta? De la serie de Violeta no Si no es Violeta A ver Claro, es que tú lo sabes Nosotros no lo sabemos Irene Claro Es que tú lo sabes No es de la serie de Violeta Ajá Pues no, Violeta Y seguro que no es de Disney De Disney Channel No sé ¿Seguro? No es de Disney Channel Sí ¿Cómo? Es de clan ¿Quién? Es de clan Ah, es de clan Bien, bien 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 ¿Ya sé quién es? Yo no Yo es que no me sé ninguno de clan Ah, bien Yo también sé quién es Pero no es en serio Era de Ay Que son los El cantante Y es de clan El De la serie de sacan un tiro que es a largo ¿Sí? No ¿No? Es que será en mis tiempos Sí, en la que va a ir siempre Para que no se vea la de Clan Y no una mujer Venga Vamos a preguntarle al señor Google A la final Busco clan Cantante Y me sale Manolo Escobar Rafael No es ninguno De esos Además tiene que ser chica Ah, tiene que ser chica Vamos a ver ¿Seguro que está en la portada? Sí, claro Hombre Sí Venga A ver si sale ¿Qué es esto? No hay ninguno de esos Tiene menos el narizón Más ejercicio Peter y Jack Tiene que ser una serie 10 más 2 Anguisteri Animales mecánicos Asha No No Dilo Irene Dilo Irene Dilo Irene Dilo Irene Dilo Irene Victorio Ah, Victorio ¿Eso es una chica? Sí ¿Cómo se llama? Victorio Ah, pero ese es el tío que sale Que se alarga, ¿no? Sí, el tío loco ese que me ve Ah, Icarly y Victorio Vale, vale, vale Ah, yo estaba pensando en Icarly Vale, vale, vale Vale Vale, vale Ya está Vale A nadie, se acabó A nadie, se acabó